hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal cómo están mis queridas amigas y amigos como siempre les deseo estén teniendo un excelente día el vídeo de hoy es un vídeo bien bonito porque es apetición de algunas suscriptoras que me preguntaron que qué fragancias yo recomendaría para estas fiestas navideñas entonces hoy les quiero traer unas propuestas de perfumes que considero que son ideales para fiestas para celebraciones ya que estas fragancias tienen notas muy características y pienso yo que si te quieres lucir con tu perfume son fragancias que seguramente vas a recibir bastantes halagos y pues vas a estar muy a gusto con ellas pero me gustaría dejar algo muy claro chicas algo que recomiendo mucho es que utilicen un aroma que las haga muy feliz que ustedes ya conozcan que busquen esa joya de su colección que sientan que ese aroma va con ustedes ya que muchas veces tenemos fragancias muy nuevas y no las conocemos muy bien y nos ponemos algunos perfumes que son muy fuertes y nos pueden agobiar y en vez de pasar una noche una velada agradable podemos pasar un mal rato entonces es un consejito que les doy chicas porque suele pasar y muy seguido antes de empezar me presento por si tú eres nueva en este canal soy ángela divor soy una apasionada del mundo de los perfumes te invito a que te quedes y me acompañes en este vídeo del día de hoy entonces si vamos a empezar y la primera fragancia que considero que es una fragancia perfecta para celebraciones ya que es un aroma que en mi opinión es bastante elegante bastante diferente gourmand y pues no lo podíamos dejar por fuera mi queridas amigas porque realmente es un aroma que funciona para esas ocasiones y estamos hablando de la vievel o de parfum si tú tienes esta fragancia y ya la conoces y va contigo es un aroma que indiscutiblemente yo pensaría en usar porque porque tiene una cela espectacular tiene una duración que no te va a dejar en toda la noche en todo el evento es una fragancia que te va a acompañar aparte de eso es que también genera bastantes halagos es un aroma como ustedes ya conocen un floral frutal gourmand donde tiene pues sus notas de grosellas negras tiene pera tiene iris tiene alforsias de naranjo tiene bastantes flores tiene el pachuli el praliné es un aroma muy compuesto bastante dulcecito que pues considero yo que esas notas cálidas son bastante agradables como les digo chicas es un aroma muy elegante en mi opinión muy bonito excelente proyección pero si para ti esta fragancia muy pesada o sientes que como que no 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 lo tuyo y tienes este aroma chicas créame que esta otra fragancia la vievel intensment también es un aroma muy recomendado ya que tiene una nota de frangüesa tiene la vainilla aquí no es tan dulce o empalagosa como de pronto esta puede serlo y destaca una nota de iris que le da como un toquecito a la fragancia bastante atalcadito como de maquillaje con vainilla frutal es bien bonito y también lo siento muy elegante y apropiado para las fiestas entonces esta es mi primera propuesta de la casa lancon la vievel intensment bueno la siguiente fragancia es de la casa de paco raban y es esta hermosa fragancia es olimpia legend es un aroma que ya he hablado bastante de mi canal chicas ustedes ya pues creo que saben mucho acerca de este aroma pero porque lo escogí porque es un aroma que para mí huele a navidad es un aroma que con esa nota de ciruela con esa nota dulce que tiene avainillada tiene una nota de sal tiene el chabacano es un aroma bastante bonito dulce eso sí es bastante dulce todos esos aromas que estoy empezando a nombrar son bastante cálidos porque pienso yo que para la noche puede ir muy bien y porque tiene muy buena estela y muy buena duración entonces pienso que son aromas que pueden ir muy bien ya que pues tú vas a estar en un lugar un poquito pues con bastante gente amplio entonces son aromas que van a aguantar durante toda la noche y siempre vas a estar perfumada este aroma es una tarta de ciruelas recién salida del horno así deliciosa exquisita bastante gourmand bastante frutal también y pues siento yo que va perfecto para las fiestas y esta es mi otra fragancia olimpia legend y la siguiente fragancia es un perfume que es para las amantes de los dulces de la vainilla ya que ofrece una calidad de notas increíble es bastante intenso y estamos hablando de la nuit tresor de lancome este aroma chicas es un aroma guau es un oriental vainilla muy bonito va a poner aquí un poquito mi mano y me cautivo me enamoró tiene una apertura bastante como frutada cítrica donde en mí se destaca mucho la nota de maracuyá me encantó eso es un poquito extraña la salida pero lo que más me encanta esta fragancia es que evoluciona mucho es un aroma que yo recomiendo bastante como para la noche para eventos así como fiestas ya que tienen una calidad de notas increíble bastante adictivo bastante sensual porque tiene praliné tiene café tiene incienso tiene papiro de egipto vainilla rosa flores frutas mejor dicho esto es una adicción total chicas es un aroma que tiene muy buena estela muy buena duración que para celebraciones iría perfecto bastante recomendado si va contigo si esta es tu fragancia no dudes en usarla porque es un aroma muy bonito precioso que totalmente recomiendo y aquí está la nuit tresor de lancome y seguimos con los perfumes bastante cálidos de esos perfumes intensos especiales para fiestas y no podía dejar por fuera esta fragancia de champol gotier escándal o de parfum este aroma chicas es que es súper adictivo súper sexy también y muy alegre en mi opinión siento que es un aroma que vas a ser la estrella de la noche ya que tiene esa nota bastante presente como de miel pero si complementa bien con tu piel es un aroma exquisito que te lo van a halagar bastante ya que tiene pues su nota vainilla tiene algunas frutas y pues siento que es un aroma muy bonito y que es especial diría yo como para esa clase de ocasiones por la potencia que tiene esta fragancia tiene una estela increíble tiene una duración increíble no te va a dejar en toda la noche es un aroma que te va a acompañar vas a recibir bastantes cumplidos y pues es otra de mis favoritas para fiestas y es escándalo eau de parfum el siguiente perfume es un perfume que sin duda también recomiendo para ocasiones especiales para fiestas como para celebraciones y sobre todo en esas fiestas navideñas porque es un aroma que vas a recibir bastantes halagos en el momento que compartas con tu familia te abracen también te lo van a chulear bastante y estamos hablando de coco mademoiselle o de parfum este es un aroma elegante precioso es un floral divino y lo que más me encanta este aroma es para las chicas que por ejemplo viven en climas que no son tan fríos como tropicales donde haya un poquito así como temperaturas más altas siento que esta fragancia es ideal ya que tiene unos cítricos increíbles que combinan perfectamente con las flores con esa nota de patchouli y la vainilla tiene hasta batonca pero es un aroma muy bonito muy elegante muy femenino que considero que para fiestas es increíble para ocasiones especiales va muy bien y no podía dejarlo por fuera mis queridas amigas estamos hablando de coco mademoiselle o de parfum otra fragancia que también es excelente para fiestas sobre todo pues en lugares también donde hace bastante frío ya que es un aroma muy cálido pero así mismo es súper elegante adictivo con bastante presencia y no podía dejar por fuera mi querido y amado le interdí de givonchi o de parfum este aroma chicas ustedes saben son nardos avainillados deliciosos exquisitos donde pues también va acompañado con este toque de pera tiene también la flor de azar de jazmín tiene un toque de ambroxiana en patchouli pero es un aroma muy elegante muy bonito que si va contigo y hace clic con tu piel es una fragancia de 10 ya que tiene una estela increíble una duración impresionante vas a recibir bastantes halagos con este aroma es un aroma sofisticado elegante bonito es increíble sigue siendo uno de mis perfumes favoritos y pues no lo podía dejar por fuera chicas para las celebraciones de navidad y aquí está le interdí o de parfum y ya para terminar les traigo dos fragancias que para mí pienso yo que podemos hacer un combo con ellas porque son aromas que van a funcionar también como para esos climas tropicales donde hace bastante calorcito porque todo no puede ser dulces y avainillado cierto entonces la primera es esta fragancia de dolce and gabbana light blue intensa y tengo acá mi querida y amada google lejer entonces este aroma pienso yo que así solito también puede ir muy bien en esos climas tropicales donde pues también hace bastante calor ya que tiene una nota de limón bien presente tiene jazmín tiene maderas tiene la admiscle pero es un aroma intenso tiene una muy buena duración y el contacto así con el calorcito es un aroma que se luce es bastante delicioso y bastante como sensual también siento que puede ir perfectamente para en ocasiones especiales pero como les digo en esos climas donde hace bastante calor donde no soportas estos otros perfumes esta para mí es una excelente opción light blue intense también pienso yo que si quieres un poquito más gourmand o algo así puedes hacer leyer y con esta fragancia ya que la versión lejer si tiene toques cítricos tiene un toque dulce de leche pero siento yo que es un aroma que tú lo puedes combinar lo puedes llevar también solito para fiestas como quiera pero puede funcionar para eso esa clase de climas entonces esa es una sugerencia que les doy chicas y me parecen unas fragancias muy bonitas muy adictivas y también que son bastante alegres generan cumplidos y perfectas para las celebraciones y hasta aquí llega mi vídeo el día de hoy les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final del vídeo eso sí por favor déjame un comentario con tu perfume favorito para celebraciones les agradezco muchísimo les deseo unas felices fiestas un besito a todas bye